Se cumplen dos años y cuatro meses de la desaparición de José Octavio Avilés Sauceda. El joven es originario de Navolato, Sinaloa. José Octavio recién se había graduado como ingeniero industrial y de sistema en el Tecnológico de Monterrey en diciembre del 2021. Fue entonces cuando migró a Jalisco en busca de empleo. El 28 de marzo del 2022 se le vio por última vez en la Barranca de Huentitán, exactamente a los tres meses de su llegada a la entidad. El 28 de marzo del 2022. Ese día él fue a la Barranca de Huentitán. Sabemos que llegó a la Barranca, a los 20 minutos se le apagó su teléfono. Antes de su desaparición, José Octavio le escribió un mensaje a su hermana diciéndole que iría de paseo. Nosotros somos de Sinaloa. Mi hija y él viven aquí. Entonces, no, él le dijo, me voy a ir a dar una caminata porque yo ya voy a entrar a trabajar y tengo que estar despejado. O sea, su mentalidad era estar tranquilo toda esa semana, aprovecharse, relajarse. Con el transcurso de las horas, la hermana de Octavio decidió salir a buscarlo al ver que no llegaba a la casa donde vivían. Cuando ella llega a las 5 de la tarde no lo ve, entonces dije, algo pasa, porque mi hermana nunca se tarda tanto. Se esperó un ratito más, 6, 7, a lo mejor sale a otro lugar. Cuando ella a las 7 ya se fue directamente a la Barranca porque ella sabía que estaba allá. Llegó a los estacionamientos, buscó el carro y en uno de los estacionamientos estaba su carro. El joven es descrito por su madre como una persona tranquila, empático e inteligente. El pasado 21 de marzo, autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron un operativo de búsqueda en la Barranca de Huentitán, utilizando herramientas tecnológicas, pero no tuvieron respuesta positiva del paradero del joven. Para la señora Mayra Sauceda, los constantes cambios de personal a cargo del caso de su hijo han entorpecido las investigaciones. Tan solo, el caso ha pasado por cuatro ministerios públicos de la Fiscalía Especializada en personas desaparecidas. La única evidencia que tienen de la llegada de José a la Barranca son dos fotografías del video de las cámaras de videovigilancia que se ubican en la zona. Posteriormente, al acudir la Fiscalía por estas evidencias, lamentablemente las grabaciones ya no estaban. Los padres de José Octavio han acudido a dos conferencias mañaneras del presidente López Obrador y pedido audiencias con el gobernador de Jalisco sin ser atendidos. Que avancen en las investigaciones, lo estamos esperando. Nosotros vamos a estar presentes siempre para que el trabajo esto llegue a concluirse y nos dé un resultado. Estamos esperando con los brazos abiertos que Dios nos dé la oportunidad, hijo, de terminar esta pesadilla que estamos viviendo. A pesar de su gran dolor, sus padres continuarán la búsqueda de su hijo. Israel Rangel, Meganoticias.